Bueno, esta firma de un acta entre la Universidad y la Facultad de Ciencias Sociales con el municipio tiene que ver con una acción conjunta en torno a la maestría en Políticas Públicas y Territorio por la cual la Intendencia va a aportar con el sostenimiento de becas para, sin mal no me equivoco, ocho estudiantes de posgrado que forman parte de la planta del municipio para que puedan cursar la maestría en Políticas Públicas y Territorio que es una maestría que desarrolla la Facultad de Ciencias Sociales desde hace bastante tiempo y la idea es con esto poder articular la formación universitaria con la formación profesional técnica específica para el personal del municipio de Caucete. Con la buena voluntad como lo está manifestando este acta a través del municipio de Caucete potenciar esta valiosísima maestría en Políticas Públicas tan necesaria en estos momentos que está viviendo el país es fundamental formar profesionales en esta línea y bueno, con esta apoyatura de este municipio a través de su señora Intendenta Romina Rosas y la predisposición de la facultad la universidad sale al territorio a dar las propuestas que la comunidad necesita. Muy orgullosos de que la universidad pueda transitar junto a nosotros este camino de formación lo venimos haciendo con algunas carreras de grado, ahora con este posgrado, con esta maestría que nos permite formar nuestros profesionales, generar ese capital humano y ese conocimiento necesario para poder abordar la realidad de nuestro departamento como decía quienes me antecedían la palabra, en un contexto complejo pero por sobre todo pensando a futuro. Si algo nosotros miramos a través de esta inversión que realiza el municipio es poder pensar más allá de nuestros cuatro años de gestión, sino poder formar esos profesionales que después van a dar destino seguramente a los causeteros a través del accionar de las políticas públicas que se ejecuten en nuestro municipio que por supuesto junto a la universidad van a tener otra impronta y otro desarrollo que es lo que pretendemos. Así es que estamos muy contentos por dar continuidad a este trabajo y ahora con esta maestría. Gracias. 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 Gracias.